Gracias por ver el video. Esta es una calurosa bienvenida para ustedes de nuevo en este capítulo de Paisajeando en Bici, donde la cultura y el turismo se vive en dos ruedas. Bienvenidos, bienvenidos a seguir recorriendo con nosotros el paisaje cultural cafetero colombiano UNESCO, porque ustedes ya lo saben, somos patrimonio cultural de la humanidad. Y somos nosotros, en el eje cafetero, en el triángulo del café conformado por Quindío, Rizaralda y Caldas, quienes estamos recorriéndolo para que ustedes se antojen de disfrutarlo. En este momento le damos la bienvenida, no solo a ustedes, sino a nuestros tres jurados, que siguen comprometidos con este gran proyecto de más medios producciones para el canal Telecafé. También hay que darle la bienvenida a esos siete cicloaventureros, que en sus bicicletas, ese vehículo autosostenible que está reemplazando los caballos de antaño, donde nuestros arrieros se montaban para recorrer todas estas montañas, ahora ellos, desde sus bicicletas, nos acompañan. Así que, bienvenidos cicloaventureros y vamos a ver sus fichas técnicas. ¡Suscríbete al canal! Veamos llegar a nuestros siete cicloaventureros. ¡Chicos, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos! ¿Cómo van? ¿Todo bien o no? ¡Eso, Ros! Rosemary llegó con toda, con todos los poderes. Muy bien. Esa es la energía que necesitamos, chicos, en Paisajeando en Bici. ¿Cierto, don Guillermo? Vamos a Paisajeando en Bici. Vamos a Paisajear en Bici. Muy bien. Chicos, como siempre, en cada cicloaventura, tenemos a siete cicloaventureros. Pero hoy, además de nuestra reconocidísima actriz colombiana Rosemary Cárdenas, también nos acompaña una chica que fue invitada al desafío 2012, donde participó pero no ganó. Y fue invitada de nuevo al desafío 2015 y fue la ganadora de ese desafío. Y es Vanessa Posada. ¡Aplauso para ella! ¡Que se vea, que se vea, que se vea! Vanessa, bienvenida a Paisajeando en Bici. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Feliz de ser parte de este gran equipo y de seguirme enamorando del eje cafetero en bici. En bici. Paisajeando en Bici se ha caracterizado por llevarlos, hacer esos recorridos por sitios paradisíacos, por sitios que la gente de pronto no reconoce un poco. ¿Tú qué esperas de Paisajeando en Bici? Yo qué espero, primero conocer mucho más de lo que es nuestro paisaje cultural cafetero, como les dije, enamorarme más de sus montañas y sobre todo conocer mucho de la cultura y llenarme más de sentido de pertenencia, que es lo que yo siempre he mostrado no solo en el desafío, sino en todos lados donde voy. Hablando un poquito del desafío, Vanessa, el esfuerzo físico en el desafío era muy grande, ¿cierto? Aquí vas a tener que pedalear y esforzarte demasiado. Pero acá estás en tu tierra, ¿eso tiene algún peso distinto? Claro que sí, incluso cuando fui al desafío me llevé esa berraquera, esa tenacidad de lo que son las mujeres cafeteras y creo que esa va a ser también la clave, sobre todo porque estoy en el lugar donde literal me vio nacer y donde aprendí tanto corazón. Yo les digo algo, no soy de por si es alto rendimiento, pero me sobra corazón para unirme a todos estos tesos y seguir cada ruta y llegar a esas fincas cafeteras que nos van a enamorar. Me encanta cuando las personas hablan con esa energía. Vamos, chicos, nosotros los hombres vamos a darle un aplauso a esas mujeres de Paisajeando en Bici. ¡Eso! Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora solo queda darles la partida. Vanessa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y bueno, no se pierdan Paisajeando en Bici porque va a ser una experiencia increíble. Hoy estamos desde el municipio de Santa Rosa de Cabal en el departamento de Rizaralda. Esta es la ciudad de las Araucarias, como ustedes lo pueden ver al fondo nuestro. Y aquí se celebran las famosas fiestas de las Araucarias. Hoy vamos a ir a la finca del café en la vereda Huacas, de manera que vamos a acompañar a nuestros cicloaventureros a que vayan y nos deleiten con este viaje tan espectacular a Santa Rosa de Cabal. Ya escuchamos nuevamente esas bellas palabras que siempre nos da alguno de nuestros jurados. Ahora, chicos, no queda sino empezar esta nueva aventura. ¿Listos? ¡Vámonos a paisajear en bici! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Que disfruten esas montañas! ¡Vamos, vámonos! ¡Eso es! Sigan conectados, no se pierdan ni un solo minuto de este gran capítulo. Abrir los ojos y mirar Verdes montañas y los cafetales La belleza natural Mi gente bella que trabaja el campo Nuestro paisaje cultural Patrimonio de la humanidad Paraíso cafetero Lleno de colores y maravillos Es impresionante la amabilidad de nuestra gente cafetera. A todos estos sitios que llegamos No solo nos reciben con los brazos abiertos Nos reciben con buen café Con energía Con ánimo Con trovadores Porque esto es nuestra cultura cafetera Nuestra cultura arriera En este momento nos encontramos en la vereda Huacas Y vamos a iniciar la aventura Por la finca del café En este momento están llegando nuestros Siete cicloaventureros ¡Chicos! ¡Eso es! ¡Bienvenidos, bienvenidos! ¡Bienvenidos! Ahí vemos cómo llegan siempre felices ¿Por qué? Porque siguen recorriendo el paisaje cultural Cafetero colombiano UNESCO Finca del café en la vereda Huacas Nos acaba de recibir muy amablemente Con trovadores Con café Ya me tomé el café de esta finca Delicioso Y además nos ha recibido Como con ese amor Con esa pasión Que nos caracteriza A todos esos arrieros cafeteros Y es precisamente Es más Nos acaba de llegar otro tintico Muchas gracias Estefanía Vamos a seguir al calor de este café Y justo la propietaria Y la encargada de llevarnos Por esta aventura Por la finca del café Es la señora Luznelli Díaz Doña Luznelli Buenos días ¿Cómo está? Buenos días Marcelo Feliz de tenerlos A ti y a todo el equipo Aquí en la finca del café Muchas gracias Doña Luznelli Porque Paisajeando en Bici Está haciendo todos estos recorridos Solo para que ustedes Desde casa Disfruten con nosotros Un buen café Disfruten un buen paisaje cultural Cafetero colombiano UNESCO Y disfruten de una aventura Que se vive a través De los pedales de las bicicletas Doña Luznelli Vamos a empezar con las preguntas Vamos a entrar en rigor Queremos saber Todos desde casa Y nosotros en Paisajeando en Bici Queremos saber Cómo se gesta De dónde nace Finca del café Marcelo Ha sido una historia Poco a poco Se ha ido creando Nosotros llegamos A esta región A Santa Rosa de Cabal Hace 10 años Y nos enamoramos Simplemente Mirando las montañas Mirando los Cafetales Los guaduales Este mar verde Que nos rodea Hay algo importante De resaltar aquí Hay unas palabras Que son claves Para el éxito Amor Disciplina Y pasión Y creo que todos Estamos viendo En Doña Luznelli Esas tres palabras Reunidas Y se reúnen En finca del café Entonces en ese orden De ideas Los invito A que Al calor De un buen café Vengan a disfrutar De finca del café Doña Luznelli Otra pregunta ¿Por qué Cuando usted ve La convocatoria De Paisajeando en Bici Decide participar? Bueno Porque Hemos trabajado Tanto Que ya somos Reconocidos En Risaralda Y aplicamos La sostenibilidad Tenemos nuestro Cafetal Tenemos hotel Tenemos un sitio Donde degustar Este delicioso café Y dije Yo creo Que podemos aplicar Además Llegan nuestros ciclistas ¿Sí? Han llegado Nuestros ciclistas Que vienen Y se toman un café Arriba Hacen la parada Y lo han ido Conociendo Entonces dijimos Uy Es la oportunidad Para más personas Que hacen turismo En Bici Vengan y nos visiten Por eso Quisimos aplicar Vean que está reunido No solo la cultura Cafetera Que nos caracteriza Sino también Ese turismo En Bici Que eso es lo que reúne Paisajeando en Bici Ambas cosas Doña Luznelli Para terminar ¿Qué hace De diferente Finca del Café A cualquier otro sitio turístico? Finca del Café Es un producto Con concepto Con concepto Cafetero Turismo Sostenible Es un círculo De experiencias Donde mostramos Tenemos un hotel Un alojamiento Un recorrido Del café Para mostrar A todos Nuestros visitantes Y turistas Un sitio Donde tomar El café Un centro De eventos Doña Luznelli De parte De Paisajeando En Bici No queda más Que decirle Gracias Por abrirnos Sus puertas Gracias A todos ustedes Por seguir conectados Con nosotros Capítulo a capítulo Y antes De seguir Con más palabras Vamos a estar Acompañando A nuestros Siete cicloaventureros Y a nuestros Tres jurados En cabeza De la señora Luznelli Para que empecemos Por esta aventura En finca del café Los invito A conocer Nuestro alojamiento Para que cuando Vengan en bici Después nos visiten Con la familia Bueno Es un hotel De nueve Confortables habitaciones Que giran Alrededor de las salas Porque es Un hotel familiar Generalmente Las personas Que nos visitan Son parejas Son familia Y Les encanta Disfrutar De estas zonas Sociales Donde todos nuestros Turistas extranjeros Se sientan A leer A escuchar La naturaleza En el día Los pajaritos A ver cuando Se vienen a bañar A la piscina Porque es una piscina Tratada con sal marina No es cloro Entonces los pajaritos Vienen Toman agua Y hay veces Se meten Y vuelven Y salen Entonces ellos Felices Sacándole foto A las aves Vamos a ir ahora Al cafetal A mostrarles algo De lo que es Nuestro tour del café A ver el cultivo Quizá en el camino Se van a encontrar Con algunos recolectores Si quieren charlar Con ellos Bueno Porque pues Aparte de que es turismo Es una finca Productora en café Bueno Aquí es donde vamos a ver La germinación de café La germinación De nuestras semillas Primero Les presento Nuestro café Cuando lo recolectamos Se conoce como café En cereza Normalmente Dentro de la cereza Encontramos Dos semillas de café Cada semilla de esta Es una planta de café Es un árbol de café A futuro Luego Hacemos un cajón En madera Como podemos ver acá Y lo vamos a Cubrir De arena De río La arena es importante Porque necesitamos Desarrollo de raíz Y nos da esa facilidad De tener una raíz Excelente Bienvenidos a esta marquesina Que se conoce Como marquesina Parabólica Es donde Una de las formas De secar café En Colombia Este secado Es muy importante Cuando hablamos De calidad del café Porque es el que No nos deja residuos Porque hacemos Un secado lento Y eso ayuda Para el nivel de taza Eso es muy importante Contemplando Estas bellas etapas De los árboles de café Los quiero dejar Con estos cortos comerciales Sigan conectados El bici paisajeado Estamos disfrutando De nuestro EJK de Perú El bici paisajeado Estamos disfrutando De nuestro EJK de Perú Y aquí tenemos Y aquí tenemos Nuestro acero vegetal Que vemos Que una finca Cafetera Normalmente Tiene guadua O así sea ganadera Va a haber guadua Es muy importante Para el café No va a darle notas Al café Pero Si es muy importante Para la finca Tanto para las construcciones Como para La riqueza hídrica Porque esto además De construir Es riqueza hídrica Ella la función Es que llega A las 6 de la mañana Y sube el agua Y lleva a las 6 de la tarde Y la tierra Empieza otra vez A bajarla de nuevo Entonces la filtra Y la aumenta Elegimos los maduros Vamos a tener Una mejor calificación Miren que eso es Eso es un arte Si Tengo el orgullo De decir Que he venido De padres Y de abuelos Cafeteros Y en este momento Tengo un hijo Que está recolectando café Si Entonces Como enseñarles De inculcarle A la familia De lo que es nuestro café Si Porque la finca Tiene Los varietales De Que son genéticas Para la federación Pero también Se sembró El variedad Borbón Tavi Que es para el café Que le ofrecemos En la cafetería Que va etiqueteado Si Porque Cuando hablas De un café especial Debes empezar Con la variedad Hay variedades De arábica Que te dan Una taza Muy buena de café Entonces hay que sembrarlas Cuando hablamos de calidad Si Aquí revivimos Todo lo que es nuestro café En el campo colombiano Acá no vemos máquinas Para preparar café Sino que todo artesanal Que es nuestra Esencia del café Acá llegan las almendras A ser tostadas Entre 10 y 12 minutos Si La almendra De cualquier proceso De café Ella ya prácticamente Las tiene tostadas Y como empezamos A reconocer La calidad del café Acá no vemos oscuro Vemos un color Café Marrón Que la bebida Nos garantiza Que no nos va a saber amarga Si Y ahí es donde podemos Apreciar el valor del café Si lo castigamos O lo valoramos Luego lo vamos a pasar Al molino Reconocer el color del café Y reconocer la fragancia Bien pues A que huelen nuestras montañas Si Miren lo que es un café bueno Si más desea Tener la fragancia del café En este momento Estamos en el mirador Del café Que es el centro El centro de fotografías Está construido En Guadua Construido por un campesino De la vereda También varias experiencias La principal Que es disfrutar Nuestro café De los cafetales De la finca Café de origen Café especial Un centro de eventos Que puedes ver Ahí Si Y Disfrutar de la vista De nuestro paisaje cultural Cafetero Colombiano De la UNESCO Si Patrimonio de la humanidad Estás en el paisaje cultural Cafetero Observando Todo El paisaje La maravilla De nuestras montañas De nuestro verde Ese mar verde Le digo yo Pintado en todos los tonos Las montañas Y los cafetales La belleza natural Y gente bella Que trabaja el campo Ya nuestros siete cicloventureros Y nuestros tres jurados Terminaron Todo el recorrido En finca del café Vereda Huacas En el municipio De Santa Rosa De Cabal Así que en este momento Vamos a escuchar Esas opiniones De nuestros cicloventureros Bueno Hoy es mi primer día En este primer recorrido De paisaje En Don Bici Me ha parecido Increíble La ruta Desde que salimos Del parque de Santa Rosa Hasta esta finca Me ha parecido Increíble Porque desde que llegamos Nos recibieron Con trovadores Aparte de eso Conocimos El proceso Desde que están Los recolectores De café Como es el proceso Llegamos a una finca Cafetera Nos hicieron el café En leña Me he sentido Feliz Y sobre todo Más enamorada De lo que es El eje cafetero Y lo que Literal Nos estamos perdiendo Porque muchas personas Que vivimos en el eje No hemos podido Conocer esto Y en realidad Me ha encantado Me ha encantado Y quiero venir Con toda mi familia Bueno Estamos en Santa Rosa De Cabal En la finca del café La verdad Es una finca Preciosísima Tiene toda la cultura Cafetera Tiene todo el paisaje Tiene todo el verde El hospedaje es hermoso Entonces ha sido Una experiencia Muy linda Hoy estamos En la finca del café Donde encuentra uno La simbiosis Entre elementos Modernos Y tradicionales De nuestro paisaje Cultural cafetero Colombiano UNESCO Donde Muy Digamos De la mano De la dueña Nos vemos Que nos llevan Y nos transportan Desde esos tiempos Antiguos A elementos Modernos Que nos dan Digamos Buscando Comodidad Para nuestros viajeros De manera que Yo creo que En todo el proceso Que nos dieron Por los cafetales Donde encontramos Un nacimiento propio Y el cuidado Que le dan Y esa labor importante Que están haciendo De ponerle A los cafetales Sombríos Sobre todo De guamos De aguacates O sea De elementos Muy tradicionales De nuestros cafetales Antiguos Que eso nos va A reflejar Más adelante Unas variedades De taza Que nos puedan Reflejar La taza Del mejor Café Del mundo Bueno Acabamos de terminar La experiencia En la finca Del café Vereda La Huacas Del municipio De Santa Rosa De Cabal Digamos que Esta es un Una experiencia Que viene De menos a más Cuando uno ingresa Desde el punto de vista Del paisaje cultural Cafetero Encuentra pues Una construcción Muy moderna Con un alojamiento Hotel rural Muy confortable Que pues Le genera Como cierta Inquietud Frente a este tema Pero después Cuando empieza La inmersión Cafetera Empiezan a salir Todos los atributos Que hacen Que ese emprendimiento Que esa finca Cafetera Sea un verdadero Placer Para las personas Que queremos Que amamos Y que anhelamos Proteger El paisaje cultural Cafetero Colombiano Unesco Pero también Para los amantes De la buena hotelería Del buen servicio Y del buen café Bueno La finca Del café Que está ubicada En el municipio Santa Rosa De Cabal En Rizaralda Representa fielmente El eslogan De este lugar Y es que es un círculo De experiencias Es un círculo De experiencias Que está en un equilibrio Un equilibrio Entre lo tradicional Y lo moderno Y que no rillen Entre ellas Para representar Fielmente El paisaje cultural Cafetero Colombiano Inicialmente Con lo tradicional Y son los cultivos Nuestros antepasados Tienen una práctica Que se ha perdido Lastimosamente En los últimos años Y es combinar Los cultivos de café Con el bosque Realmente Lo que debe Debe priorizarse Es el bosque Y el capital Debe estar inmerso En él Por otro lado Tenemos las casas Son diferentes casas Que se pueden encontrar En este lugar Que algunas Se han adaptado Se han restaurado Sin perder Su esencia cafetera Y tenemos una casa Muy especial Que tiene más de 70 años Y pues la gente La puede admirar Llegamos al final De otro capítulo De Paisajeando En Bici Donde la cultura Y el turismo Se vive En dos ruedas Quiero agradecerles A todos ustedes Que siguen conectados Con nosotros Que siguen disfrutando De esta bella experiencia Y que nos acompañan Cada capítulo Para que esto Sea realidad Gracias Gracias de corazón Cafetero Gracias de raíces Manizalitas Y gracias De ser patrimonio Cultural De la humanidad Porque recuerden Que el paisaje cultural Cafetero Colombiano Unesco Es eso Patrimonio cultural De la humanidad Gracias también A nuestros tres jurados Al señor Carlos Al señor Nelson Y a Juan Pablo Que siguen Comprometidos Que siguen dando Esa calificación Que va a ser Determinante Para que cuando termine Nuestro gran programa Concurso Alguno de estos Bellos sitios turísticos Se alce con el Gran galardón De mejor sitio Turístico del paisaje cultural Cafetero Colombiano Unesco En su primera Versión También hay que agradecerle A esos siete pedalistas Siete ciclo aventureros Que siempre Se suben a su caballito De hierro Para seguir con nosotros Esta aventura Para disfrutar De este turismo Cafetero Que estamos realizando En Paisajeando en Bici Por favor Síganos en nuestras redes En Instagram Arroba Paisajeando en Bici Uno Facebook Arroba Paisajeando en Bici Déjenos sus comentarios Díganos Ahí Que está viviendo En cada capítulo De este gran programa Concurso Y recuerden Nunca Por nada Hasta que termine Este gran programa Se pierdan Ni un solo capítulo De Paisajeando en Bici Porque la cultura Y el turismo Se vive en dos ruedas Colores y matices Vamos hoy rodando En Bici Paisajeando Vamos disfrutando De nuestro En nuestro En el cafetero Vamos hoy rodando En Bici Paisajeando Estamos disfrutando De nuestro En el cafetero Vamos hoy rodando En Bici Paisajeando Estamos disfrutando Estamos disfrutando De nuestro En el cafetero Vamos hoy rodando En Bici Paisajeando Estamos disfrutando De nuestro En el cafetero Paisajeando 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 Paisajeando